muy buenas a todos x89 y estamos quedando con un nuevo vídeo vídeo blog informativo vamos a hablar un poquito de la situación del canal de lo que viene y también la situación de cómo ahora hemos teniendo las cosas por un lado quiero dejar claro de que va a llegar nuevo contenido al canal vosotros vais a decidir qué juego va a llegar antes o después porque me gustaría que los juegos que voy a mencionar ahora terminaran saliendo pero vosotros vais a elegir cuál va a llegar antes entonces he creado una encuesta en el cual ya podéis participar vais a tener hasta bueno esto se va a publicar en principio si no sale nada mal el martes entonces me gustaría que para el miércoles se decidiera cuál es el juego que queréis que salga ante en el canal que bueno me hablaba a fines que he puesto son sin city vale luego sin city que salió a finales de 2013 principio 2014 luego también está el de forest vale que tanto ha dado que hablar y demás no que en plan de aventura que hay monstruos por ahí también a lo mejor mola la idea de que christian y chris no sé este de un accidente en plan perdido como os parece la idea pues un poco lo que se me ha ocurrido si sobre la marcha y luego teme está les creado no se hace que se llama que no sé cómo se pronuncia exactamente pero como que ya le he echado los ojos de hace bastante tiempo y que me atraía muchísimo lo que pasa que bueno pues no por el precio y tal no me ha traído a lo mejor para comprarlo y con el tema de black friday que bueno que cada vez más en españa pues se está haciendo más estando más a conocer pues me he decidido a comprar estos tres juegos vale que más salió muy barato los tres la verdad a través de steam bueno sin decir ti no va a través de origin cada uno va en su plataforma y nada pues sólo lo dicho en la encuesta quiero que participéis que deje vuestro vuestra opinión de cuál el juego que creo apetece que llegue antes al canal y luego bueno también quiero comentaros que aprovechando de que como ya os digo a priori si esto sale bien y se publica martes mañana miércoles aunque esto se esté grabando el lunes noche pues el miércoles de acuerdo en el canal de outconsumer vale vais a tener una partida en el parque en el que salimos pues rafael tgr outconsumer y también salgo yo no valero vale chris bale también participa al menos a priori porque no jugamos jugar jugamos entonces ya no sé ya como lo habrá montado rock no a o consumer pero al principio salimos todos cuando el parque con él y nada espero que os guste mucho vídeo que grabamos las partidas que hicimos creo que lo ha llamado según tengo entendido y según he leído hoy en twitter le ha llamado la maldición de outconsumer ya descubriré por qué y nada chicos qué más bueno aprovechó también para comentaros que imagino que haré puesto imágenes antes o las pondré después y no sé cómo voy a montar el vídeo me han llegado nuevas camisetas procedentes de la tostadora vale una de ellas es esta de los chicago bulls con el número 15 vale de cristiana y chris vale que tiene de hecho mi nombre a la espalda de chris el cual la cual la podéis adquirir a través de la tostadora en la tienda tan famosa de camisetas la que tú puedes diseñar tu propio tu propio diseño suena raro pero es así puedes hacer tu propia camiseta y ahí tengo bueno pues como ya anunciado en alguna ocasión tengo mis camisetas con mis logos y demás tanto el diseño que me hizo una chica como como mi propio logo de acuerdo y aparte con otras camisetas que acabo de terminar de hacer y ya se han publicado ya se pueden comprar se pueden adquirir tanto cuando estaba en sacramento vale con número 14 los kings como la el 15 de ahora el equipo de chicago y bueno también aprovecho para comentaros de que el domingo pasado vale este fin de semana pasado el domingo noche estuvimos en un directo vale en el canal de jorge gallardo a través de twitch en el que bueno pues tuvimos fieras tuvimos que ir ver tu rafael tgr estuvo lógicamente jorge gallardo que para su canal y también estuve yo estuvimos grabando el parque vale en la zona del rec center del jordan de la langar de jordan y hicimos una partida 5 contra 5 que bueno no sé si se podrá hacer spoiler pero bueno me has comentado un montón de veces en twitter y ya está publicado el vídeo conseguimos la primera victoria en el recente por fin madre mía como como cuesta ganar a gente que está tan 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 chetada ya que tiene jugadores a 99 que tanto la toma achacando otro lado mediendo triple increíble ya lo veréis pues eso espero que os paséis porque bueno a pesar de que el directo como ya os acabo de comentar se hizo en twitch ya jorge gallardo se ha encargado de subir la partida del rec center al canal de youtube así que lo tenéis en el canal de jorge gallardo todo esto que estoy comentando tanto la tostadora como la encuesta como el vídeo en el recente era aquí con con todos tanto el vídeo también de a consumer aunque bueno no lo habrá publicado bueno ya no no se publique también lo pondré todo todo estará en la descripción de acuerdo aquí abajo y la chicos es un poco lo que viene el futuro y lo que ha pasado bueno también comentaros de que muchísimas gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo últimamente y en estos últimos meses sobre todo después de la llegada de nevea 2k15 al canal ya el canal creció muchísimo cuando llegó en nevea 2k14 y sobre la marcha a mitad de año y final de lo que fue la de cuando ya se acabó el 2k14 no esos dos temporadas que hice el canal no paró de crecer pero sobre todo cuando ha llegado al 2k15 ha sido la explosión total ya estamos rozando por lo menos hoy los 3 mil 800 suscriptores que la verdad que para mí para otros puede ser pocos pero para mí muchísimo y la que muchísimas gracias de verdad también rafael tejer en su canal bueno pues ya ha llegado a los mil de suscriptores jorge ayerote me está rozando lo fiera ya tiene tres mil suscriptores que es bella de cinco mil y pico también o sea que muchísimas gracias por todo el apoyo que me estáis dando a mí y a todo el grupo en general de 2k que estamos aquí en 2k españa por así decirlo el grupo y yo que hemos formado y nada chicos que espero que sigáis apoyándonos pero que os guste las novedades que vienen en el canal lo digo quiero meter contenido nuevo que no sea solamente baloncesto el baloncesto siempre va a ser la prioridad en este canal bueno ahora me está trolleando aquí la pantalla pero vaya lo que os comento la prioridad en el canal se va a seguir siendo el baloncesto pero quiero seguir metiendo novedades quiero seguir metiendo contenido nuevo contenido diferente que me apetece jugar de acuerdo entonces bueno pues lo dicho estos tres juegos que adquiridos sin city el straddle nav lo que se llama sin city de forest pues son juegos que apetece que lleguen al canal y vosotros como bien dicho antes decidís cuál va a llegar antes al canal de acuerdo chavales entonces nada espero vuestros comentarios que ha parecido el vídeo vale que os ha gustado espero vuestro me gusta y no olvidéis suscribirse a mi canal si no lo habéis hecho y nos vemos en el siguiente vídeo chavales hasta la próxima